Os hemos traído aquí a una de las fantásticas huertas de Coim, que hace muchos años que se cultiva en ecológico, y que ha conseguido unar la tradición y el saber de los agricultores antiguos con la observación y la sabiduría de la naturaleza, dando esta frondosidad que podemos ver. Ya veis, tenemos una huerta preciosa, llena de aguacates, de tomates, de todos los frutos de temporada, que hacen las delicias del paladar y de la vista, y que son reconocidos por toda la provincia de Málaga y diríamos que por toda la península, porque el Valle del Guadalhorce es conocido, entre otras muchas cosas, por la fuerza que tiene su agricultura ecológica, y por cómo poco a poco los agricultores se van dando cuenta que la agricultura ecológica tiene su futuro, y cómo cuidando a la tierra estamos cuidando de nosotros, de nuestro patrimonio y de nuestras generaciones futuras. Hemos venido a la comarca del Guadalhorce porque pensamos, tanto en Podemos como en Izquierda Unida, y ahora en la confluencia conjunta, que es una de las comarcas que pueden ser ofrecidas como un ejemplo de cómo una región y una zona que ha sido especialmente golpeada por el impacto de la burbuja inmobiliaria, vimos cómo la mayor parte de los jóvenes se marchaban a la construcción y ahora, después de que aquello estallara, se encontraban sin salidas profesionales, pues cómo el nuevamente el volver a la tierra y el volver a los espacios que hemos ido construyendo durante siglos, pues se convierte en la salida no sólo para el futuro y para el presente de esos jóvenes, sino también para un futuro colectivo, es decir, para una salida colectiva. Creemos, y lo afirmamos con retunidad, que en esta zona encontramos muchos de los valores por los que apostamos en nuestro proyecto de transformación productiva, en concreto por la recuperación de la agricultura ecológica, es decir, el superar las grandes plantaciones, superar la utilización de pesticidas y de sustancias que son tóxicas para la salud y recuperar sabores tradicionales, cultivos tradicionales, adaptados al territorio y no necesitados tanto de ese tipo de sustancias. En segundo lugar, porque hay en esta zona otra cosa interesante, que es el comercio de cercanía, es decir, el acercar la producción al consumidor de forma directa, saltándose los grandes intermediarios y comercializadores que se apropian de una gran parte del excedente y del trabajo de los agricultores y que al mismo tiempo encarecen el producto para los consumidores. Eso es otro ejemplo, a través de los mercados que se producen en la comarca y que se han ido extendiendo al resto de la provincia, otro de los elementos que nos parece importante destacar de esta zona y que es exportable, si se quiere entender así, a distintas zonas de las distintas comarcas de la provincia, incluso de Andalucía y sobre todo del territorio nacional, donde nos encontramos con dificultades para mantener a las personas en el entorno rural con la necesidad que de ello tenemos, sobre todo en términos de soberanía económica y alimentaria. Eso nos hace estar aquí, en esta huerta, como señalaba la compañera, contentos de poderla visitar de primera mano y al mismo tiempo de ofrecerla como ejemplo hacia otras comarcas y hacia otras provincias. Bueno, queremos exponer una fortaleza del Guadalhorce, de que hay que tener muy claro que otro modelo productivo es posible, y tenemos una oportunidad y aquí hay experiencias muy pioneras, desde granjas de huevos ecológicos a varias anineras que están moliendo en ecológicos, panaderías y después la huerta y un montón de productores que están llevando sus productos a mercados, a la costa, a la capital. Entonces está claro que este es un modelo posible, un modelo con futuro que genera empleo sostenible, empleo que es para el futuro. Entonces queremos destacar de que nos tenemos que creer, nosotros tenemos claro que desde Unidos Podemos, esta es una de las vías para cambiar el modelo productivo que se basaba nada más en la construcción y en la burbuja inmobiliaria.